Hola, ¿qué tal, estimados amigos? Un saludo especial para todos ustedes. Y hoy vamos a conversar este tema muy interesante porque es lo que hemos estado viniendo buscando desde el año 2021. Así es, esta tan añorada y deseada alianza, unión entre toda la izquierda y todo el progresismo. Y hoy, así es, hoy 31 de julio a las 10 de la mañana en la Casa de la Cultura, en la Ciudad de Quito, se van a reunir, así es, han pedido la presencia de todos los sectores de izquierda, el progresismo, para conversar, así es, para conversar, para tratar y así lograr esa deseada alianza para ir a las elecciones del 2025 con un solo binomio, hace un binomio que integra a toda la izquierda, no solamente el correísmo que, como en sus intentos pasados que decía, se unen a mí pero yo pongo mi binomio, no, este binomio tiene que representar a toda la izquierda, no solamente un solo partido político. Y si se llega a eso, mis estimados amigos, créanme que si hay bastantes y las oportunidades son muy altas para poder ganar incluso en primera vuelta. Y si llegamos a una segunda vuelta, lo más probable es que sí hay oportunidad, no como en el 2021 y en el 2023, que la derecha se une y nos ganan, porque lamentablemente la izquierda no se une, no es organizada, se pelea y por ende cada quien por su lado, y ustedes ya saben quiénes son los perjudicados. Bien, vamos a mostrarles la captura de pantalla para que ustedes vean. Aquí está, vean lo que dice aquí. Ecuatorianas y ecuatorianos, en estos momentos que el pueblo ecuatoriano es rehen de la delincuencia y las mafias, el hambre atormenta a las familias, es fundamental que la izquierda, centro izquierda y los sectores progresistas construyan un proceso de unidad para enfrentar los problemas que afectan el Ecuador. Nuestra diversidad es nuestra fortaleza, la riqueza de ideas es la base para lograr un cambio significativo, trabajando juntos para derrotar el modelo político y económico neoliberal impuesto por los gobiernos de derecha de Moreno, Lazo y Novoa, que ha generado desempleo, inseguridad, recesión económica, crisis en los sectores de la salud, educación, han desmantelado los sectores estratégicos del país, así como una permanente violación de los derechos humanos. La oportunidad de impulsar un diálogo franco es la única alternativa para sacar esta crisis al pueblo ecuatoriano. Los diversos sectores sociales, las organizaciones políticas izquierdas y progresistas, están obligados por el futuro del Ecuador a establecer los pilares para diseñar un proyecto y estrategia política, social, plurinacional y electoral de unidad, que permitirá sumar todos los esfuerzos para defender los derechos laborales, sociales, económicos, civiles y de la naturaleza que terminen la distribución equitativa de la riqueza, garantizando producción y acceso al empleo digno, educación, salud y seguridad social. Invitamos a todos los movimientos sociales del país a los partidos y movimientos Pachacuti, MUPP18, CONAIE, Renovación Total, Reto 33, Revolución Ciudadana RC5, Centro Democrático, Partido Socialista, Izquierda Democrática, Unidad Popular y demás colectivos, movimientos y partidos de izquierda, ecologistas, feministas, entre otros que estén dispuestos a unirse a esta causa común. Es hora de dejar atrás el odio instalado por los grupos poder debatir y superar nuestras diferencias y enfocarnos en el bienestar de nuestro pueblo y en la construcción de un futuro más justo y solidario. La Convención Nacional de Unidad se desarrollará en la Casa de la Cultura Benjamín Carrión el 31 de julio, es decir, hoy a partir de las 10 de la mañana de la Sala Benjamín Carrión ubicada en la casona del centro de la Casa de la Cultura de Legora. Entonces ahí está lo que piden, unidad. Ya llamaron a todos los partidos políticos que están identificados como de izquierda, como usted también lo aquí, Conalle, Pachacuti, Reto, el Correísmo, Centro Democrático, el Partido Socialista, Izquierda Democrática, etcétera, etcétera. Ahí está. Bien, aquí también tenemos, vamos a mostrarles también el otro, que aquí también si desean ponerle pausa, aquí también los otros organismos, también organizaciones, colectivos que son denominados de izquierda. Pueden ponerle pausa aquí, vamos a bajar para no perder tiempo, no hacer un video tan largo, aquí está el tema, no, de todos, no, de todas las organizaciones sociales de izquierda, feministas, incluso aquí LGBTI, etcétera, etcétera. Bueno, vamos a mostrarles ahora sí la siguiente captura de pantalla de los que ya han confirmado su asistencia el día de hoy. A ver, aquí está, la señora Luisa González, que representa, bueno, no representa, sino es secretaria, es parte del Correísmo, ya confirmó su presencia y vean lo que dice aquí, ya citando lo que dice el movimiento indígena, no, la invitación que ya le dimos hace pocos segundos. El odio, la persecución y la confrontación solo nos ha dejado dolor, pobreza, destrucción y muerte. Es tiempo de reflexionar sin pasiones, de mirar hacia el futuro con esperanza, alegría y fe. Es tiempo de unidad y paz. Cuenten con la RC5 y nuestra presencia junto a Andrés Arauz para la construcción de ese cor que todos y todas anhelamos. Entonces, ahí confirmo la presencia de González y Arauz a esa convención el día de hoy a las 10 de la mañana. Y me parece correcto, así es, me parece correcto, incluso, aunque se me enojen los amigos correctos, si Rafael Correa se enoja, se pone en contra, Luisa González y Andrés Arauz denle yuca a Correa. Porque con esas peleas infantiles de cada quien por su lado no va a funcionar, van a perder nuevamente. Entonces me parece correcto que se vayan a conversar y se unan y hagan un solo binomio, porque ya hemos visto, ¿no? Con muñequitos de borrego, con gafas de sol, con muñecos de inteligencia artificial. Con eso no vas a traer toda la votación que necesitas para ganar. Lo importante es la unidad, las alianzas. Y eso es lo que ya ha comprendido, parece Luisa González, porque Luisa González le dirán de todo, pero es una mujer inteligente que ya, al parecer, aprendió la lección a la mala. Ya dos veces perdida por falta de alianzas. Ahora vamos a mostrar la siguiente captura de pantalla. Aquí está. También confirmó Centro Democrática, que es de Jimmy Jairala, que dice cuatro representantes de nuestra organización política, que también ha promovido la urgencia de alianzas, nos sumaremos al evento. Es decir, Centro Democrático. Todo eso ya dos se han pronunciado de que sí van a asistir a ese evento. A ver, mis estimados amigos, falta que se pronuncie en la Conalle, porque hasta el momento de hoy no he visto, no. Pero ojalá que asistan la Conalle, la Izquierda Democrática, el tema de Pachacuti, que también asista, el Partido Socialista, Unidad Popular, todos estos partidos de izquierda, aunque sus personas son de derecha, pero tienen que asistir, así tienen que asistir y lograr esa tan ansiada alianza para ir en un solo binomio, así en un solo binomio que representa, así que en la papeleta salgan los partidos políticos, Conayer, RC5, Izquierda Democrática, Pachacuti, Centro Democrático, Unidad Popular, todo, así en alianza, todos los partidos quieren un solo casillero para hacerle frente a la derecha que nos ha destruido en estos ocho años, así nos han convertido en el peor país de la región. Así que está claro, no, está claro la estrategia, porque siempre le habíamos dicho, no es que yo me creo, él sabe lo todo, pero es algo lógico, y la frase que yo no le inventé, esta frase tiene ya demasiados siglos de existencia, que dice la unión hace la fuerza, así es, porque si tú te unes, si tú haces un grupo, una alianza, tienes mayor fuerza que ir por separado, porque viendo el panorama electoral hasta el momento, así es, vamos suponiendo que no se dé esta alianza, cada quien por su lado, tenemos el voto de izquierda fraccionado, Correísmo por un lado, Granja por el otro, Isa por el otro, Rabascal por el otro, por ahí incluso escuché a José Serrano que se quiere lanzar por el otro lado, es decir, ya el voto izquierda se fraccionaría en cinco, en cinco se dividiría el voto de izquierda, el voto progresista, y prácticamente el único beneficio de los que se ríen, los que se mueren de risa, es la derecha, porque con esto, en primera vuelta, el voto de izquierda fraccionado en cinco, no le da el Correísmo que pierde, porque además el Correísmo pierde, porque su techo en primera vuelta ha sido el 33, 34, y con esto se le baja más, llegaría el Correísmo con estos cinco divididos, más o menos mi percepción, a unos 26, 27 puntos, así es, 26, 27 puntos, que no alcanzaría los 40 que dice la ley, para lograr la ganar en primera vuelta, pero ojo, si se logra esta alianza, esta unión, fácilmente se podría estar pasando los 40 puntos, y ahí sí yo diría, a ver, tenemos bastantes posibilidades, y si llegamos a 37, 38, chévere ya, en segunda vuelta es otra cosa, segunda vuelta es otra cosa, y si con el voto indígena, voto joven, voto no Correísta, porque si es con la alianza, estás acaparando todo ese voto, toda esa votación, por ejemplo, la indígena, la Sierra Central, que siempre fue negada, fue negada al Correísmo, ya tienes garantizado esa votación, es decir, en la Sierra Central, ya tendrías como le sucedió a Rafael Correa en el año 2006, cuando fue presidente, le ganó a Álvaro Novoa, ¿qué hizo Rafael Correa? Se unió con la Conalle, con la UNED, la Unidad Popular, con toda la izquierda, y venció a Álvaro Novoa, eso es lo que tiene que hacerse hoy, si no se hace, lamentablemente, la derecha gobernará hasta el 2029, los perjudicados seremos todos, así es, porque vean cómo estamos en un país completamente fallido, bien, eso es lo que le queríamos conversar, muchas gracias, estimado amigos, dale me gusta, dale los comentarios, qué piensan de esto, y nos vemos en una próxima oportunidad, cuidarse, chao.